última hora el banco federal recorta la tasa de intereses por fin amigos y amigas yo vine a comprar la curazao a celebrar a gastar ahora que ya vamos a poder bueno no tanto así el me gusta compartan el vídeo vamos a hablar de cuánto fue el recorte de una otra manera para los que ya siguen mi canal ya saben de cuánto era lo que yo esperaba y puedo decir que estaba correcto ayer hablé sobre lo que pensaba yo que podía venir y terminó siendo así entonces dale me gusta compartan el vídeo les recuerdo seguirme en marry martínez 85 ahí hacemos todo tipo de contenidos le haces tú mismo con mario martínez sargento martínez todo lo que hacemos entonces sígueme ahí mario martínez 85 y vamos rápidamente con las noticias aquí estamos la reserva federal recorta la tasa de intereses en medio punto un comienzo agresivo para su primera campaña de flexibilización en cuatro años ahora para todos los que vieron el vídeo de ayer yo platicé de esto yo esperaba 50 veces pues ok uno de los motivos era que yo hablaba sobre qué estamos acercándonos a elecciones y quiera o no ni un partido político tiene que ver con lo que es el banco federal ok según pero tampoco ni un partido político va a querer venir y que estemos en recesión antes de las elecciones sea derecho o izquierda ok ahora 50 veces el points ahora quiero no quiero un pago no ha salido ok ya no tarda de salir pero yo sí espero un tío de una otra manera que diga si recortamos 50 veces points pero siempre seguimos altos pocas palabras siempre seguimos en una tasa de interés bastante alta ok pero ese es la comienzo a estos recortes sigamos aquí con las noticias el comité federal del mercado abierto decidió reducir su tasa de intereses claves para préstamos a un medio punto porcentual 50 veces puntos en medio de señales que la inflación se está moderando y el mercado laboral se está debilitando fue el primer recorte en la tasa de intereses desde los primeros días de la pandemia de kobe fuera de los recortes de la tasa de emergencia durante kobe la última vez que la fomc recortó medio punto fue en el 28 durante el colapso de lo que fue la inmobiliaria entonces quiero no nos vamos a dar cuenta este fue el primer recorte denle me gusta compartan el vídeo como les indicaba ayer yo esperaba esos 50 veces points ahora vamos a ver qué es lo que habla yo creo que yo nos va a hablar bonito pero también va a decir que seguimos que van a seguir viendo los datos en pocas palabras que los recortes los van a estar tomando reunión por reunión todo lo que pienso que va a ser pero si pienso que van agresivos para no entrar una recesión que para mí son buenas señales más para las empresas que quiera o no han estado sufriendo las small caps entonces posiblemente veamos un retorno de esas empresas porque ya va a comenzar a fluir un poquito más el dinero como siempre posta cometer me equivocado de me gusta compartan el vídeo y nos vemos en la próxima